hola buenos días bienvenidas y bienvenidos todas y bienvenidos muchas gracias este acomodante vamos a comenzar con el vídeo espero les guste vamos a ver cómo amaneció el día no no hay salido otra voy a preparar un café para ricardo ya se va a trabajar y acá andan mis niños no tienen clases el día de hoy por el cambio de gobierno o algo así les dicen no lo entiendo muy bien no va a haber clases hasta el día de mañana y pues bueno vámonos a empezar aquí están las garotas papi mamá sí 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 no quieres que te caliente tanta calabacita No, no se come el elote Un elote Uy se apagó la moto ¿Vas a comer el elote Diego? ¿Vas a comer el elote Diego? Ya se apagó el elote Mira que el de abajo ya está Es que ayer cocino unos elotes Estos elotes son de aquí Porque el sabor Tiene diferente sabor Está como un poquito más dulce Un poquito dulce Pelotitos Pelotitos Cómete tu pan Se lo cura Dale niños Dale ahorita de que te dé el elotito Luego se ve también la hoja ¿Verdad? Es todo La hoja es más gruesa aquí Más gruesa y El elote tiene más sabor Porque nosotros no saben a nada Más que a olote Ven Vicky Victoria Ven un elotito Pero siéntate allá Agárrales de aquí Así una puntita Así Diego 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 Van a comer un elote ¿No quieres? No ¿No quieres el elote? En vez de comer un elote Mira que rico Mira que rico Esta ruta Mira Huélelo Mira Miren Ahí están comiendo Sus elotes Otra Voy a peinar A Vicky Se acaba de levantar Siéntate aquí Cómete tu elote Ahí está comiendo Diego Dice que no quería Le digo que coman Me pican los sacudos Fuimos a la casa Y le picaron Los moscos Aquí Cómense Cómense su Este Cómense su elotito Elote Elote A ver Elotes 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 Ajá ¿Vale un elote? Voy a comer elote Gracias a Dios Hoy Hoy se Se cambia de presidente No porque me sancionan ¿Por qué? Me manda copri Me manda copri Huele Huele a elote natural No elote de esos Así que Este es criollo No son criollos Huele rico Mamá ¿Vale rico? Sí Vete a comer el pelote Corre A ver Voy a rico Ajá Es mío No es aire No es aire No es algo No es algo No es algo Cómese su elote De Diego Ya me voy ¿Sí? ¡Cómese! No es tiempo A mí me gusta Cuando está así rico Lo vas a este Lo vas a Lo voy desgranando Me gusta desgranarlo así Miren Y ya este Me lo voy comiendo Mira El café Gracias a Dios Aquí este Ya voy a empezar A limpiar El chile Poblano Ya lo había asado Y ya lo había dejado Ahí un ratito Para que reposara Entonces aquí me estoy Apurando a limpiarlo Lo iba limpiando Y este Ya lo iba picando En tiritas Para un Rajitas Como lo conozcan Y acá estaba yo Bien apurada Ya con la comida Para terminar De hacer Y este Pues nada más Le quité sus pellejitos Le quité su semilla Y no lo lavé Nada más así Porque antes de De Asarlos Los lavé muy bien Y ya entonces Porque si no Se quita el sabor Entonces sigan Disfrutando el video Muchas gracias Por continuar hasta acá Vamos a terminar De limpiar El chile Y Para ya empezar A cocinar Para hacer la comida Muchísimas gracias Bueno Bueno entonces aquí Ya voy a empezar A hacer la comida Porque ya Ya casi Es la hora De la comida Casi son la una Entonces aquí Tengo aceite Tengo un poquito De aceite Lo voy a poner A calentar Este Y a lo que Con lo que Se caliente Voy a terminar De picar Aquí Aquí ya tengo Este tantito Ajo picado Aquí está La cebolla Aquí tengo Ya pollo Nomás lo pedí Que me Que me la diera Fileteada No aplanada Nada más Pura fileteada Y aquí lo piqué En cuadritos En cuadros Y ya Este Así lo dejé Aquí ya tengo Elotes Este es elote Escriollo Aquí Ya Este Como lo zancoché Ya nada más La desgrané Y aquí ya la tengo Desgranada Son dos elotes Este Y aquí tengo Cuatro papas Ya hervidas Picadas Tengo Cuatro O cinco chiles Este Chiles Ay se me fue Eso no Bueno Este chile Los hace Aquí tengo Cuatro Chiles Poblanos Los hace Los limpie Antes de asarlos Los lave muy bien Entonces Este Una persona Me dio el tip De que no los lave Porque muchos Los limpian Y los lavan Lo enjuagan Me dio tips De que Que no se debe De lavar Porque al lavarlos Se va el sabor Entonces Antes de asarlos Los lave Y ya los hace Y los Nada más le quité Su cuerito Y su semilla Y los piqué En rajitas A su gusto Como lo quieran De bonito Y así Y que más Este Y aquí tengo La crema Nada más Le voy a echar Este vasito De crema Nada más Bueno Bueno entonces Otra ya se está Calentando el aceite Voy a terminar De picar La cebolla Para Este Freírla Lo más Chiquitito Que se pueda De picar La cebolla Se puede Mejor Y si tienen Paciencia Porque Porque no Todas Tienen Paciencia De picar La cebolla Pero Es Muy Bonito Y Tiene Bien Finito Picada La cebolla Aquí ya Las voy Picando Vamos a Despite gave Un Vamos a Descubrir Te footo Es Can Bus Es Ap Es J Bu No Ahora aquí, ya lo piqué Y lo voy a poner a freír Aquí ya está caliente el aceite Ahora le voy a poner la cebolla Estoy viendo que es mucho aceite Le voy a quitar un poquito A ver dónde la pinta Ya está Ya le quité Es poquito aceite Cebolla y los ajos Para que se vayan friendo Lo más chiquito que se pueda quitar Es mejor Nada más le puse media cebolla No le puse más Así que se fría muy bien Ahora ya cambió su color Ahora lo vamos a poner en el pollo Y aquí Para que se coza Aquí lo vamos a dejar que se coza muy bien Lo vamos a estar moviendo Hasta que se coza bien el pollo Para ya echarle los demás ingredientes Y aquí lo podemos echar A sal Que es el calcón Y una vez le ponemos sal Aquí Porque ya echándole la crema Ya no se puede poner sal Ahí en vez de sal Le pueden poner este caldo de pollo en polvo Pero sal directo no se lo pueden echar Pues miren Este ya está cocido Este la probé de sal Y le eché otro poquito Así que primero la pruebo Que esté todo bueno de sal Y le faltaba otro poquito Miren ya está cocido Bien el pollo Ahora aquí le voy a echar las trajas Este Le voy a poner aquí Y aquí lo voy a dejar como unos 3 minutos Para que se fría muy bien con la Con las rajitas Para que quede Que vaya amarrando el sabor Este pedazo de pollito Lo cocí Este huesito Porque se lo voy a dar a mi tón Entonces ya ahorita la voy a retirar Porque ya está cocido Y le voy a quitar de una vez Este se lo voy a dar a Tobias Y ahorita aquí le voy a dejar que se coja muy bien Y ya para echarle el elote y la papa Aquí ya está bueno de sal Aquí ya estoy friando unos chiles Para hacer una salsa Ya les dejé Ya pasaron Ahora le voy a poner Los elotes Las rajitas De chile poblano Nada más lleva chile poblano Y elote Y crema Nada más Pero yo lo hago así Le puse su pollito Su chile poblano Su elotito Y acá le voy a poner La papa Y aquí también La voy a dejar Otro Otros dos minutitos Para que se incorporen bien los sabores Y ya para ponerle la ¿Cómo se llama? La crema Y ya quedó Y listo En este día Ya quedó la comida Gracias a Dios Entonces ahí lo voy a dejar Para que ustedes Amarren los sabores Para que queden buenos Y acá ya está También ya está avanzando Mi salsita Voy a hacer una salsa Aquí ya está Aquí ya estoy Aquí ya estoy Friendo todo Para que amarre el sabor Y con bajo Bajita la lumbre La estoy No friendo Para que se cozan Muy bien Todo Bueno aquí ya pasó Ya le moví Muy bien Ya Ahora sí le voy a poner La crema Y se volvieron Muy bien Y ya está La comida Gracias a Dios Ya nada más Voy a hacer La salsita Y ya quedó ¿Ya? Ajá Aquí la vamos a poner Y lo voy a revolver Muy bien Y con uno bastón Con un vasito bastón Miren Es media pechuga Eh Cuatro chiles anchos Chiles poblanos Eh Asados Cuatro papas Dos elotes Y apenas quedó Con un vasito Miren Y quedó Delicioso Dejé hervir Otros dos minutitos Ahora sí Ya la voy a apagar Y ya quedó La comida Gracias a Dios Este también ya está Ahorita la voy a licuar Y ya quedó Gracias a Dios Pues bueno Aquí me vine a sentar Me acabo de sentar A esperar Que venga a comer Ricardo Y ya llegó Miren cómo Lo reciben mis hijos Salen corriendo Salen corriendo Ya barrí Ya aquí Ya hice mi comer Pero miren cómo Lo reciben Salen corriendo A abrazarlo ¿Verdad? Les serví a los niños Están comiendo Les serví calabacita Y pollito que hice Sí ¿Sí te gusta? Sí No podía No mal Le he estado quitando Los elotes Miren Este es mi plato Vamos a comer Ay siente como que está Muy abajo Ay me faltan tortillas Hola vengan por sus tortillas Vale Coman Yo pensé que también No iban a vender Este voy a hacer Un pelito de guayaba Y sinceramente Cuando hace frío Se me antoja Así yo hago autoles ¿Qué es? Aquí voy a Voy a Compró Ricardo Dos kilos de guayaba ¿Quieres una guayaba? Sí Este Compró Dos kilitos de De guayaba Entonces este Ahorita voy a hacer Un atole Y mañana puedo hacer Agua Agua de guayaba Es que estaban en oferta La guayaba Y Compró dos kilos Entonces ahorita Le voy a quitar Lo más Este Más durito que sea Para este Hacer el atole Ay me encanta Voy a hacerlo sencillo No lo voy a hacer Lo difícil Como los demás atoles Este atole En sí Tengo que hacer Entonces este Es un Tres Seguro Siete Siete Dos Ocho Ocho Que sea Para que Aguante Es Siete Y ponerle Dos Para que Amarre Un dulce Amarre Ahí está Ahí está Un dulce Un dulce Gracias.